Bueno, pues lo que pido es que se nos tenga en cuenta. Lo que pido es que el Gobierno Central y también el Gobierno Autonómico pise la calle en Santander y conozca y vea las necesidades de los santanderinos. Algo que para los alcaldes es tan fácil y que además creo que cada vez que va subiendo en administración es más difícil. Los santanderinos lo que necesitamos es oportunidades para esta recuperación económica y eso viene de la mano de inyecciones económicas. Estamos todos ya habituados a ver cómo desde Europa hay fondos europeos que se desvían al Gobierno de España. Ya todos conocemos que son 140.000 millones de euros. También estamos habituados a ver cómo el Gobierno de España desvía fondos, inyecta económicamente a las autonomías, pero todavía estoy por ver que las autonomías den dinero a los ayuntamientos o que el Gobierno de España dé dinero a los ayuntamientos. Eso todavía no ha sucedido y nosotros necesitamos esos recursos. Nos costó Dios y ayuda, nos costó pedirle a los Reyes Magos, y eso ya lo hemos conseguido, que nos dejasen gastar algo tan sencillo como lo que era nuestro, que eran los remanentes, que eran los ahorros. Eso ya lo tenemos y en este caso los santanderinos van a tener el año que viene un dinero extra para poder recuperar la situación económica, la vida social y también la ilusión y la alegría en Santander. Y luego acabamos de hacer una ronda al Gobierno de Cantabria para solicitar esa atención que requieren los santanderinos. Que no se nos olvide que los santanderinos somos cántabros y a mucha honra y también somos españoles igualmente a mucha honra. ¿En qué se traduce que los santanderinos seamos cántabros? Bueno, pues en los presupuestos del Gobierno de Cantabria no hay partidas económicas para el Ayuntamiento de Santander, no más que las comprometidas, no más que las que tenemos en los papeles. Les seguimos pidiendo la carta de capitalidad, les pedimos que quiten el punto limpio de Cueto, que los vecinos de Cueto tienen molestias con él. Les pedimos también que tengamos el agua garantizada para nuestra ciudad, que no tengamos que estar mendigando agua todos los veranos o cada vez que hay escasez. Les pedimos obras hidráulicas como esa conducción que pasa por Muriedas, el Tritubo, y que ya tiene muchísimos años y que cuando revienta una tubería, además de tener mucho susto, pues falta el agua para la ciudad de Santander. Les pedimos que nos ayuden con servicios sociales, con el Princesa Leticia. Les pedimos también que en el área de sanidad, salud, que colaboren con nosotros, que en turismo hagamos promoción conjunta. Que también desde la Sociedad de Vivienda y Suelo, que estamos haciendo tanto por recuperar la fijación de población en Santander, pues que hagan lo mismo en Santander desde el Gobierno de Cantabria. Les pedimos que con la ley del suelo podamos juntos recuperar el cabildo. Les pedimos dotaciones. Hay una infinidad de listas de peticiones que no nos han hecho caso. Pero sí es cierto que, bueno, que también hay que respetarlo. Hay que respetar que quien tiene no te dé. Este ayuntamiento siempre lo va a seguir reivindicando. Pero sobre todo también reivindicamos que nos atiendan, porque ha habido dos consejerías que ni tan siquiera nos han descolgado el teléfono para tener esa reunión. El señor Zuluaga no ha tenido a bien reunirse con Santander y la consejera de Economía nos ha dicho que estaba muy ocupada con los presupuestos y que si quería que le escribiésemos lo que tuviésemos que no estimaba oportuna y que no tenía tiempo de reunirse con nosotros. Y luego al Gobierno de España. Pues en este momento al Gobierno de España lo que le pedimos es que tengamos interlocución directa para los proyectos que queramos presentar a fondos europeos por qué tenemos que pasar por los gobiernos autonómicos. Nosotros los ayuntamientos queremos tener interlocución directa. Ha sido un acuerdo de la Federación de Municipios de todos los partidos políticos. Le pedimos también que ese fondo de recuperación del transporte llegue más allá, que sea un fondo que esté mayor dotado. Los transportes urbanos, todos los ayuntamientos tienen un agujero porque ha habido muchos días donde no han viajado ningún usuario del TUS en este caso y también les pedimos una inyección económica. Efectivamente Santander tiene remanentes, Santander tiene ahorros, pero ¿y los ayuntamientos que no los tengan? Tenemos compañeros en la Federación de Municipios de otros partidos políticos que también dicen que por qué una mala gestión o una gestión de anteriores regidores tienen que pagarla ahora todos los ciudadanos, que también el gobierno central les dé dinero. Por eso le pido eso a los reyes desde otras instituciones. Pero también le pido para la nuestra ilusión, fuerza y trabajo, que es lo que yo me comprometo con los santanderinos, para tirar para adelante, para que solos o con poca ayuda podamos dar respuesta a los santanderinos que lo están pasando mal. En primer lugar, para atender a todos los ciudadanos. En primer lugar, para que todos tengan una vida digna y tengan sus necesidades básicas cubiertas. En segundo lugar, para dar oportunidades de empleo. Tener empleo es la mayor lotería del mundo. Tener empleo es lo que te da la independencia económica, lo que te hace poder alquilar o poder comprar un piso, lo que te hace poder formar una familia y lo que te hace tener un proyecto de vida. Por eso también en el área de empleo vamos a volcar muchísimas fuerzas. Y luego, seguir siendo una ciudad punto de encuentro, competitiva y anfitriona. El sector servicios para Santander es esencial. Ahora mismo, si vamos al aeropuerto, está triste y no hay actividad, pero entonces los transportes ni los taxistas tienen actividad y cuando llega el congresista o el turista tampoco compran el kiosco, ni va al comercio, ni va al restaurante, ni va al hotel. Pero si no va al Palacio de la Magdalena a reunirse, tampoco hay una empresa de azafatas o de guías oficiales de turismo o de catering o de luces o de sonido que pueda tener actividad. Por eso es importante que sigamos siendo bandera de ese sector turístico y de ese sector servicios y de esas reuniones de trabajo. Por eso ahí seguiremos con toda la fuerza. Ese es el compromiso de este equipo de gobierno y también la implicación con los santanderinos. Que acabe cuanto antes la pandemia, que las familias que han tenido que llorar a un miembro de su familia que no está, pues que ese dolor se vuelva en recuerdo para que puedan continuar hacia adelante y que esa solidaridad que hemos visto entre todos los santanderinos continúe. Que esa solidaridad ahora ya nos haga ponernos a todos en el mismo plano. Lo que le ha pasado a otro me puede pasar a mí. Que de repente el año 2020 dé la vuelta a mi familia y tenga otra situación totalmente diferente tanto en el entorno familiar como social como económico nos puede pasar a cualquiera. La pandemia no ha distinguido entre clases sociales. La pandemia no ha distinguido y por eso que eso nos sirva para aprender. Mala situación, un año en el que ha habido cosas malas pero también donde hemos podido aprender. Por eso el año 2021 quiero empezarle con fuerza. Quiero trasladar mucha ilusión, mucho empuje y muchas ganas de superarlo. Por trabajo no va a quedar, por ilusión tampoco va a quedar y el futuro le hacemos entre todos. Con lo cual eso es lo que le pido a los reyes, lo que ya parte tenemos y lo que con poco que se complemente pues vamos a tener un año muy esperanzador. ¡Gracias! 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 Gracias.